¿Quién lo tiene más claro todavía? ¿Ya te dieron cuenta? ¿Ya lo tienen claro? Ajá Tenemos una entrevista muy buena, muy picante, así como al estilo de aquí No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a una persona que ha venido mucho, que queremos mucho, que respetamos también Y que hace un par de semanas Sí La tuvimos en vía telefónica hablando con otra persona Entonces se formó un, como diría Juana, un chetimbo riquísimo, ¿se acuerdan? Exacto, sí, yo me acuerdo Y es por eso que con el Perú de la Cota nos acompaña hoy la diputada Zulay, Rodríguez ¡Bienvenida! Buenas noches a todos los que nos escuchan Y de verdad muy contenta aquí en Los Andes Mall Ya hicimos Black Friday Claro, ¿y usted también? Claro que sí Aproveché Créanme que sí Vimos que Madre te encontró aquí en Los Andes Comprando Después, yo me encontré contigo en Multiplaza Sí, pero los precios no eran iguales No eran iguales Acá los precios están buenos, ¿verdad, diputada? Mira, allá vi productos que costaban 100 dólares Los bajaban 89, 79 Aquí los vi en 25 dólares ¡Oh! 19, 99 Pero no quiero estar dando, tú sabes, propaganda Porque después se ponen bravos los almacenes Pero te estoy hablando aquí de 20, 25, 30 marcas Marcas, o sea, eso yo no lo encontré allá Ya sabes, parece debut para la campaña Yo fui a comparar Yo nada más fui a arreglar Yo fui allá, como se dice, a ver por la ventana y no compré Window Shopping Window Shopping, exactamente Bueno, es que la tertulia acá se pone buena Porque cuando está el señor es amarillo Bueno, comienza la conversa un poco más seria Pero ahora que está acá a ti Estamos las tres mujeres Lo que queremos hablar de shopping Así que, ¿qué tal? Si por el día de hoy, pero solo por un momentito Comienza dirigiendo esta entrevista el señor paparazzi Alias Winnie Oye, qué guapa está Zulay Uy, guapa, muy guapa Elegante, elegante Muy guapa ¡Gracias, paparazzi! Saludos, besitos, bendiciones Amén, amén Viene Navidad y a la madre Eso Sienta para los niños Acuérdate que tu TM dijo que iba a caminar a Rayhan Sí, señor Prepárenos, papá Con su amiga Rosa Campo Prepárenos, papá Tienes un compromiso, papá Sí Cómo no Oye, Pati Hay que decirle, preguntarle a la diputada Zulay ¿Qué fue ese matumán que le dijeron que estaba media loca? Que tiene que buscar ayuda psicológica Sí, sí, sí Eso es lo que queremos saber, Zulay ¿Cómo así ese matumán que dicen No, que ella está loca Ella lo que necesita es ayuda psicológica Que está inventando Que está inventando Ella que está inventando falacias, locuras, mentiras ¿Por qué le dieron eso, diputada? Mira, es que ese es el problema Cuando los otros diputados no entienden Que uno es oposición Cuando tú eres oposición Lógico que tú tienes que hacer críticas constructivas al gobierno Para que ellos mejoren lo malo Perdón, quiten lo malo Se perfeccionen Oye, y busquemos la que es la estabilidad Y sobre todo Busquemos el beneficio para el país Pero lastimosamente En el gobierno pasado Ellos criticaron Eran oposición Nadie les ponía ningún proceso Y la semana pasada Yo tuve cuatro diputados Que me atacaron Leandro Ávila Javier Patacón Ortega Jorge Iván Arrocha Y Kathleen Levy ¿Por qué? Por el solo hecho de señalar Que se tenía que combatir la corrupción Pero cuando ustedes eran oposición Nadie les decía nada Es más, incluso me amenazaron Que me iban a abrir un proceso En la comisión de credenciales Que yo les dije Háganlo Yo me defiendo Pero nadie me va a callar Y bueno, ahora La niña dijo ayer Que yo era paciente psiquiátrico Digo hasta un doctor Y yo lo único que le dije Oye, si conoces también al doctor Debe ser que ya tú eres paciente de él Porque ya lo has visitado ¿Por qué lo has visitado? Eso fue lo que le dije Le dije a la niña La única manera de conocerlo También le dije que fuera a trabajar En vez de estarme criticando Decía, oye, tú nunca vas al pleno Trabajo un poquito por el país Diputada, pero usted Entonces se puso brava Diputada, ¿usted qué siente? ¿Usted siente que la quieren censurar En la asamblea? Totalmente Sí, siento que me quieren censurar Me quieren limitar Me quieren coartar No quieren que yo hable A mí me apagaban el micrófono Y lo último que yo dije Oye, tú me apagas el micrófono Yo llevo el megáfono Porque aquí está La gente de San Miguelito Que me eligió Para que yo sea su voz Y representación La gente no puede quedarse callada En el pleno Usted tiene que decir Lo que siente Y el reglamento Lo permite El reglamento Y la constitución establece Que yo tengo el derecho a voz Y yo tengo el derecho a voto Entonces la niña se enojó Y encima Parece que ella misma Se subió un video Porque ella misma Tú lo viste en Twitter Ella lo subió Y después comienza a acusar Que la gente se lo subió Oye, tú estás subiendo Tu propio video La vez pasada Subiste tus propios videos Entonces no les eches La culpa a la gente De lo que tú misma Estás subiendo A las redes sociales Porque una vez Que tú lo subes Lo haces público Ya, ya Esto se ha tornado Para esta cosa Personal Sí, totalmente Para nosotros Totalmente Ustedes son las mujeres Fuertes de la asamblea Jóvenes, guapas Emprendedoras Profesionales Pero de repente En algún momento En el tiempo del caso Moscada Podríamos pensar Bueno, las chicas Superpoderosas Están unidas Están haciendo la fuerza Y de un tiempo para acá Hemos visto que Bueno, no todo lo que brilla Es oro Exactamente Eso sí te lo digo No todo lo que brilla es oro Hubo mucha confrontación En el caso Moncada Pero al final Oye, la sentencia Habla por sí sola Que eso fue lo que se tomó Y éramos un grupo De tres y seis O sea, somos profesionales Y entonces los profesionales Tenemos que actuar así Así es, diputada ¡Gracias!